Así, que te vas de mí, por poder conocer otra forma de amar, hoy me vas a alejar. Adiós. Entre más amor, más llanto, a nadie quise tanto como a mí, a nadie, por nadie me entregué sin convicción, por nadie. Y yo que te entregué mi corazón, hoy me dices adiós, adiós, adiós. Adiós, que te vaya bien, si un día quieres volver, sabes dónde estaré, y si no ya me fui. Adiós. Fue mi culpa, mi culpa, mi culpa, por haberte dado tanto. Cuando voy a entender que en la vida, entre más amor, más llanto, a nadie quise tanto como a mí, a nadie. Por nadie, por nadie, por nadie me entregué sin convicción, por nadie. Y yo que te entregué mi corazón, hoy me dices adiós, 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 adiós. Adiós. Que te vaya bien, si un día quieres volver, sabes dónde estaré, y si no ya me fui. Ya, 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 ya me fui. Ya, 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 ya me fui. Ya, 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 ya me fui.